En diciembre, como quisiera tenerte conmigo, pasar las noches de invierno contigo Y que le dieras tu abrigo, tu calor, no tenerte, me pone siempre muy sentimental Y aunque no quiera me pongo a llorar, no te dejo de extrañar, extrañar Me gustaría estar contigo en esta luna de mi vida Que se me hicieran todos mis sueños, bella realidad Este diciembre, quiero la dicha de volverte a ver Que tu presencia sea mi regalo del viejo Noel Me gustaría estar contigo en esta luna de mi vida Y que trajeras con tu presencia mi felicidad Feliz Navidad, en donde quiera que te encuentres